No, ¿para qué decir? Antemano, buenos días, ¿no? En verdad que sí me están apoyando la gente y estoy yendo, estoy recorriendo. Ahora voy a hacer la entrega a la señorita acerca de que yo he participado acá, he recorrido mi zona y le voy a hacer la entrega a la señorita. ¿Cuántas personas, adultos mayores, más o menos, van a poder infectar? Mira, por lo menos tengo 12 personas, pero antemano me han dicho que ya algunos están registrados. Y por eso yo le estoy hablando con la señorita acerca de que ya están registrados entonces me han dicho que no hay ni un problema. Entonces yo hago entrega a la señorita Rosa, prácticamente a Rosa Pérez, para poder yo entregarle las fichas correspondientes. ¿Se ha cumplido con la totalidad de viviendas? Sí, exactamente que sí. ¿Todo el sector está en padrón? Exactamente. ¿Resaltar el trabajo por su parte como alcalde vecinal de este sector sabemos que usted ha asumido? Exactamente, prácticamente eso ha sido de un momento a otro. Al menos por esa pandemia que estamos viviendo, para que la gente sí, prácticamente me ha elegido y yo poder apoyarlo a todos. Ahora, hablemos justamente de eso, George. Aquí existía antes un alcalde vecinal tanto para San Martín como para Santa Rosa. Ahora se ha dividido, se han elegido aquí nada más para el barrio San Martín. Mira, solamente la gente antemano, mira, hemos tenido una junta vecinal, ¿no? Entre el barrio San Martín y Santa Rosa, pero prácticamente yo creo que de Santa Rosa no da un movimiento acá en nuestro barrio. Y prácticamente no hemos dividido. O sea, el empalonamiento en esta oportunidad también fue solo de San Martín. Sí, exactamente. Yo solamente estoy empalonando y estoy trabajando por mi barrio San Martín. Ahora, ¿cuántas personas están dentro de la junta vecinal del barrio San Martín? ¿Cuántos te acompañan en esta labor? Mira, me acompañan prácticamente somos como 10, 10. Pero entre los 10, ¿para qué también? Si todos me apoyan. Y a veces salgo con 2, 3 personas más. Ahora, ¿qué le prometes tú como alcalde vecinal al sector San Martín? ¿No? ¿Quizás es un reto para ti trabajar ahora como alcalde vecinal aquí? Yo te puedo decir reto no. Si no, es un apoyo prácticamente para la comunidad y para nuestro barrio. Pero, como dicen, incondicionalmente. Y ojalá que siempre me sigan apoyando también. ¿Qué crees que le falta al barrio San Martín para poder resaltar un poco más? Mira, como dicen, muchas cosas. Pero en antemano, nosotros estamos en un propósito ahorita de, prácticamente, de poner nuestras bocinas, prácticamente, para alarmas. Para el tema de seguridad. Para el tema de seguridad. Para el tema de seguridad. Y de ahí, posteriormente, otras cosas. ¿Te registran? ¿Parte entonces el compromiso, la responsabilidad y, sobre todo, el tiempo que usted está dando? Gracias a Dios, todos tenemos prácticamente, yo al menos yo trabajo, ¿no? Pero también tengo mis, prácticamente, mis cosas y me doy un tiempo. Acerca del tema de las bocinas. ¿Cree que son necesarias? ¿Hay incidencia delictiva acá en el sector? Creo que sí. ¿Frecuentemente? Exactamente. Prácticamente, ¿cómo te puedo decir? Es que ahora, ¿cómo estamos viviendo? Hay bastante delincuencia. Hay bastantes robos. Prácticamente ahora es en la mañana, en la tarde, en la noche. No tenemos seguridad. Entonces, por eso, hemos hecho el propósito, prácticamente, de nuestro, poner nuestras alarmas. ¿Cómo va ese tema? ¿Está avanzado? ¿Hay conversaciones? Prácticamente, ahorita, sí. ¿Verdad que posteriormente se va a dar también el nombre? ¿La policía ha venido por aquí a conversar con ese tema con ustedes? No, todavía. Nosotros estamos trabajando por nuestra cuenta y de ahí, posteriormente, lo daremos a saber a la policía. ¿Qué decirle, en todo caso, al vecino del barrio San Martín, con esta nueva designatura que tiene? Decirle que, como dice, de poco a poco, se anda lejos. Y, en sí, en sí, vamos a hacer ese propósito y tenemos que hacerlo. Y, ojalá, que nos apoye en nuestro barrio, prácticamente.